Muy buenas y bienvenidos a esta nueva clase del curso de ClickUp. En esta clase vamos a ver cómo podemos añadir adjuntos a nuestras tareas. Vamos a ello. Bueno, estamos aquí ya en una de las tareas y lo que vamos a hacer es hacer scroll en la parte aquí izquierda, encontramos Attachments, ¿de acuerdo? Adjuntos. Y tenemos dos opciones, podemos darle aquí al botón de Añadir o incluso podremos hacer clic aquí en Drop Files Here to Attach or Browse, ¿de acuerdo? Entonces esto lo que podemos hacer es arrastrar un archivo aquí o podemos hacer clic aquí para navegar en nuestro ordenador. Vamos a darle aquí a Browse, nos abre nuestro ordenador que es aquí el escritorio donde tengo diferentes archivos. Vamos a coger este que es una imagen y le vamos a dar aquí a Abrir. Una vez le hemos hecho abrir, si veis, nos aparece aquí ya nuestra imagen, ¿de acuerdo? Ya la ha subido y ya tenemos aquí nuestra imagen. Le podemos dar aquí al ojito y lo que nos hace es abrir la imagen en grande, como veis es, digamos, la imagen destacada para el vídeo de los adjuntos. Y si vemos, podemos descargar la imagen, el archivo original, podemos eliminarlo, podemos, digamos, pinearlo o ponerlo de forma destacada respecto a esto también de adjuntos o incluso podemos darle al lápiz. El lápiz nos permite, por ejemplo, imagen destacada del vídeo. Nos permite, por ejemplo, editar el nombre del archivo, ¿de acuerdo? Entonces, esto viene muy bien, vamos a ponerlo bien, imagen destacada, vamos a darle intro, ¿vale? Imagen destacada y esto lo viene muy bien para poder ver un poco de forma sencilla los adjuntos. También podríamos darle aquí a este icono de aquí, entonces nos lo pone en modo lista, imagen destacada, aquí cómo podemos modificarlo y quién lo ha subido, incluso podríamos descargar todos. Entonces, si tenemos muchas imágenes y muchas cosas aquí adjuntas, podríamos darle a descargar y nos descargaría todas. Pero hay algo que también podemos hacer y es darle aquí a ad y es que podemos subir un archivo, podemos crear un nuevo documento que veremos en próximas clases o incluso podemos tenerlo sincronizado con Google Drive o también podemos tenerlo con Dropbox o con OneDrive. O sea, hay muchas, digamos, conexiones que podemos hacer. Yo en este caso lo tengo puesto con Google Drive. Es importante destacar que para poder hacerlo tiene que ser una versión de pago y esto lo que nos permite es poder utilizar todo lo que es el espacio que nos da Google Drive y no tener que pagar por más espacio dentro de ClickUp. Entonces, en vez de adjuntar tú de esta forma y que este espacio, digamos, lo esté consumiendo de lo que te ofrece ClickUp, puedes adjuntarlo directamente desde Google Drive. Entonces, digamos que nos da dos opciones en el caso de Google Drive y es que podemos crear un nuevo documento directamente con Google Drive o podemos, digamos, seleccionar dentro de nuestro Google Drive lo que queremos adjuntar. Entonces, podemos hacer clic aquí. Esto nos abre Google Drive. Entonces, aquí podríamos poner ejemplo de documento, ¿vale? Y aquí nos pone este ejemplo de documento que es el que voy a seleccionar. Le doy a Select. Y si veis, ahora está cargando. Y ya nos pone aquí ejemplo de documento. Entonces, en este ejemplo de documento podemos darle al ojito. Y como veis, este ojito que acabamos de poner, lo que hace es abrir el documento. O sea, realmente desde aquí podemos editar. Por supuesto, esto que veis aquí soy yo porque lo tengo abierto en otra pestaña. Pero bueno, si lo cierro veis que desaparece. Y aquí podemos escribir. En este caso vamos a poner otro Loren Ibsun. A ver. Loren. De acuerdo. Y como veis, aquí ya puedo escribir en el documento. No tengo que abrir el documento aparte. No tengo que hacer nada de eso. Lo puedo editar directamente desde aquí. Eso me parece maravilloso. Incluso podríamos hacer darle aquí en Open in Google Drive. Y si veis, nos abre el documento como si fuera Google Drive. Pero aquí lo que está haciendo es integrarlo directamente. Podemos hacer todo lo que podemos hacer aquí. Como veis, todo esto es exactamente lo mismo que tenemos aquí porque nos lo ha integrado. Luego le damos aquí a la X y el documento vuelve a estar como está. Podemos abrirle desde aquí. O incluso podemos eliminarlo. Podemos pinearlo. Lo cual me parece maravilloso. Que queremos ver otro ejemplo. Lo damos aquí a Add. Le damos a Upload File. Y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, este PDF. Le damos a abrir. Y ya nos pone aquí el ejemplo del documento. Le damos al ojito. Y aquí tenemos el PDF. En este caso, simplemente he descargado el documento como un PDF. Pero tenemos aquí el documento. Podemos añadir comentarios. Que esto es increíble. Entonces aquí podremos añadir comentarios sobre este archivo PDF. De acuerdo. Me parece que es una funcionalidad muy buena. El hecho de poder decir. Oye, yo quiero añadir un comentario aquí. Esto me parece increíble. De acuerdo. Le damos aquí a comentar. Y ya tenemos ese comentario aquí. Entonces la gente. O sea, podríamos crear otro comentario aquí. Esto mucho más. Le damos aquí a comentar. Incluso aquí otro podemos poner. Y esto también. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podemos mencionar a gente. Podemos hacer muchas cosas que ya veremos en futuras clases. Respecto a comentarios. Pero como veis, podemos ir añadiendolo aquí. Y aquí podemos asignar y demás. Pero bueno, esto ya lo veremos en la sección de, digamos, comentarios. Pero si veis, esto nos haría scroll o nos enfocaría donde hemos hecho el comentario. Lo cual me parece maravilloso. Podemos copiar la URL. Podemos abrirlo en una pestaña nueva. Y podemos incluso descargarlo o eliminarlo. Lo cual, como veis, toda la funcionalidad de los adjuntos. Podéis sacarle mucho provecho a la hora de trabajar sobre todo con más gente. Más personas. Porque desde aquí podéis editar los documentos. Podéis comentarlos. Podéis descargar todos los documentos. Me parece increíble. Si te ha parecido interesante esta clase. No dudes en darle a me gusta. Suscribirte y todo este tipo de cosas. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!